Vamos a continuar con la parte de las medidas de dispersión del mismo problema anterior. Recordemos que las medidas de dispersión son las cuales tienen como objetivo estudiar qué tan dispersos están los datos. Allí hablamos de recorrido, varianza, deviación típica o deviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a empezar con el recorrido. El recorrido para datos agrupados, recordemos que todo lo que estamos desarrollando es para datos agrupados. El recorrido está dado por el valor máximo menos el valor mínimo. Es como dar una descripción y esta es justamente una descripción de cómo vienen agrupados los datos. Acá cuando no trabajamos con serie simple el recorrido simplemente se da a través de las marcas de clase. Y dentro de las marcas de clase ubico cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces sería 1.75 menos 1.50. Básicamente tendremos un recorrido de 0.25. Bien, y la ventaja que tiene este recorrido es que nos permite dar una descripción general de qué tanto recorren los valores de la variable. Bueno, esa sería una primera medida de dispersión. También tenemos otra medida de dispersión que es justamente la varianza. La varianza para datos agrupados está dada por la siguiente presión. Vamos a ver. Varianza. La vamos a señalar con la letra sigma elevada al cuadrado. Sí, esa va a ser la notación de la variación de la varianza. Que es 1 sobre n y la sumatoria de los desvíos. Cuando hablo de desvíos significa la diferencia entre las marcas de clase y la media aritmética elevada al cuadrado y multiplicada por sus respectivas frecuencias absolutas. Entonces, la deviación estándar sería 1 sobre n. Sabemos que el dato tenía 40 elementos en la muestra por la diferencia justamente de la marca de clase. La primera marca de clase, la primera marca de clase es 1.5 menos la media aritmética que nosotros la habíamos calculado. La media aritmética era 1, ya la busco, la tengo por acá. La media aritmética era 1.61. 1.61 elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería 2. Más. Ahora la otra marca de clase, que viene a ser 1.56 menos su respectiva media aritmética que es 1.61 elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta. que es 1.60, que es 1.60, la tercera, perdón, menos la media aritmética que es 1.61 elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta, que es 9. Más 1.60, la tercera, perdón, menos la media aritmética que es 1.61 elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta, que es 14. Más 1.70, menos 1.61 elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia absoluta, que es 8. Y la última, que es más 1.75, menos su 1.61, que es la media aritmética elevado al cuadrado por 5. Bueno, cerramos corchete y resolvemos toda esa expresión. La resolución de toda esa expresión, ya la tenemos calculada, quiere decir que hay una varianza de 0.048. ¿Qué significa ese valor? Ese valor me permite describir cuánta es la variación de un dato con respecto al otro. Así que, bueno, en realidad, la varianza tiene un problema. Como está expresado en unidades al cuadrado, esto puede proporcionar una falsa imagen con respecto a la distribución. Normalmente, en lugar de ella, se suele utilizar lo que se conoce como deviación estándar. No significa que la varianza no sirva para nada, no, al contrario. Ya me da una idea de qué tan dispersos están los datos, pero son con respecto a sus cuadrados. Por eso hablamos de los debíos cuadrados. Pero el que puede mejorar, justamente, y tener una descripción mucho más acertada con respecto a la variación de esos datos, es justamente la deviación estándar. Y la deviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. La vamos a escribir como S, raíz cuadrada de la varianza. Entonces, sería la raíz cuadrada de 0.0048. Sí, acá me comencé. 0.48. Calculamos la raíz. Raíz cuadrada de 0.0048. Y eso me da de 0.69. Bueno, como hay decimales menores que 5, entonces lo cortamos ahí. 0.069. Ya tengo la deviación estándar. Van a ver que la deviación estándar es un valor cercano a la varianza. Y me está indicando de que hay una variación no muy ligera entre los valores de los datos. Entonces, ya tengo el recorrido en la varianza y la deviación estándar. Vamos a calcular el coeficiente de Pearson. Sí, voy a escribirlo por acá. Coeficiente de variación o coeficiente de Pearson. Y el coeficiente de variación se define como CB, el porcentaje, y es el cociente de la deviación, perdón, de la deviación estándar sobre la media aritmética por el 100%. Esto del factor del 100% tiene que ver por ahí que lo que me indica tiene como objetivo evitar operar con valores decimales, más que nada. Bueno, y el coeficiente de variación sería S, que es la deviación estándar 0.069, sobre la media aritmética, que ya la habíamos calculado y era 1.61, multiplicado por el 100%. Quiere decir que el coeficiente de variación es de 0.043. Ya lo teníamos calculado. Bueno, y nos permite justamente dar una descripción de todos los valores o de qué tan alejados están los valores, qué tan dispersos. Y esta es la variación que nos permite calcular con respecto a la distancia que hay de un número a otro. Entonces, en definitiva, la varianza me permite ver la variación que hay entre los datos a través de unidades cuadradas. La deviación estándar ofrece una mayor precisión para estudiar la variación y el coeficiente de variación me permite ser por ahí mucho, pero mucho más acertada. A ver, el coeficiente de variación es por ahí el más acertado y no da lugar en engaño. Porque si bien la deviación típica o deviación estándar me sirve para medir la variación de forma eficaz, pero cuando aparecen ciertos matices, ¿qué les quiero decir? No es lo mismo, resulta ser engañosa cuando, por ejemplo, si quiero calcular la variación de 2 kilos de un grupo de elefante y de 2 kilos de un grupo de conejo. Entonces, hay una variación, no es lo mismo una variación entre los 2 kilos de peso de un grupo de elefante que los 2 kilos de peso de un grupo de conejos. Entonces, esa variación solamente puede ser estudiada cuando se compara a dos grupos a través del coeficiente de variación. Ahí se resulta mucho más efectivo. La deviación estándar también es efectiva, pero para comparar dos grupos, mucho más efectivo, mucho más preciso el coeficiente de variación.